Claro, se muera bueno por la victoria, el año segundo partido, ¿qué haces? ¿Cuál es? Muchas gracias, pues a ver, la primera parte creo que hemos empezado, no hemos empezado mal, pero sí que ellos estaban más organizados, nosotros nos ha faltado un punto de... ¿Cómo decirlo? De ir hacia adelante, de apretarlos, de creer. Por suerte lo hemos revertido en la segunda parte, también hemos metido en la primera parte y eso nos ha ayudado, nos ha dado calma y creo que ha sido un partido bueno en líneas generales. Por el momento va la segunda mejor racha de toda la liga, ¿no? Habíais cumplido cuatro victorias con un índice consecutivas, ahora lleváis tres y nueve goles marcados. Pues sí, bueno, es una pena que sea tan tarde, que venga tan tarde, pero sí nos da un poco de confianza y también tenemos esto de poder acabar la liga bien. Bueno, a nivel individual, titular, la pasada jornada en flanco fútbol y derecho, ¿cómo te estás encontrando? Bueno, ahora que estas dos semanas que hemos ganado, mejor, como te digo. Al final mis sensaciones individuales van con las colectivas y si ganamos yo me siento bien, aunque haga un partido desastroso y si perdemos, aunque sea el mejor del partido, me sentiré que he jugado fatal. Entonces, de momento, bien. ¿Pero vais al Ocronio contra la SD, el equipo ya descendido, no sé qué tipo de partido esperas aquí por el rival? Hombre, pues yo creo que ellos al estar descendidos, no sé, no sé. Yo espero un partido competido también, un partido duro, porque al final eso sería dejar la categoría con dignidad y para nosotros mostrarles respeto el ir a ganar y hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo han ido estas últimas temporadas? Hago la misma pregunta, Cavi. Bueno, imagino que ganando se trata de otra forma, el trabajo, el esfuerzo durante toda la semana. Pues sí, se ve todo diferente. Al final una semana que empiezas ganando, la empiezas más feliz. Yo, por ejemplo, estas semanas que no conseguíamos ganar y encima llovía todos los días, pues imagínate. Después, cuando ganábamos, pues podía llover lo que quisiera, que lo afrontas diferente, mucho mejor.